Dios mío, no entiendo nada, no entiendo nada en esa pantalla Me siento un...loser Eh tú, escucha, escucha el día No, va para mí, viene Llega Dickman Tutoriales, lo mejor que te ha pasado en tu puta vida de loser, cabrón Oh sí, fue fundado en Nueva Orleans, Mississippi Tú es cerca de Guantánamo Y ahora, estos especialistas en sistemas están en la costa O es donde ven y calabas Es el mejor día de tu vida, cabrón Dale a suscríbete y a me gusta Acto, acto, Stickman Tutoriales te va a ayudar en tu vida Te cobramos mucho menos de lo que te debemos Porque no te debemos nada Y ahora tú nos debes tu vida de loser Porque ya no serás un loser Oh sí, aprenderás informática Sabrás todo lo que sabes Más lo que sabemos nosotros Stickman Tutoriales La mejor puta intro de Youtube que se ha hecho en la vida para un colega, tío Un rapero rapeando para un canal de Youtube Que les vamos a arreglar la puta vida Stickman Tutoriales Te lo repito Situado en la costa oeste de Benigalab Fundado en la antigua Nueva Orleans Y no en la nueva, en la antigua Nueva Orleans O sea, en Orleans Que nadie sabe dónde está Stickman Tutoriales y punto, tío